Muy bien, 76-91-91 es la línea que nos une, 76-91-91. Vamos a volver a ingresar a un momento con la familia, vamos a brindar otro consejo en esta noche. Muy bien, ya estamos en esta secuencia, un momento con la familia. Ya en estos días se está hablando acerca de la madre y siempre uno dice que el día de la madre es siempre, es siempre. Pero qué lindo que haya un día estipulado para que podamos nosotros a lo mejor sacar un tiempo más para poder estar con ella, para poder hablarle más palabras bonitas en un día especial. Eso es algo muy lindo, pero siempre debemos entender que el día de la madre es todos los días. Es siempre en que los hijos deben acordarse, deben estar con mamá, deben respetar, deben valorar. Y quiero hablar en esta noche acerca del amor de una madre. Alguien ha dicho lo siguiente, que después del amor de Dios es el amor de una madre. Y que madre hay una sola. Escuchen bien los hijos. Madre hay una sola, no hay dos, no hay tres madres, hay una sola. Y una madre es incomparable, no se le puede comparar con otra persona. Yo he podido ver a muchas madres que a pesar de tener un hijo desobediente, un hijo que le ha hecho llorar, un hijo que le ha hecho pasar muchas trasnochadas, pero sin embargo, esta madre siempre ha estado ahí en las buenas y en las malas con este hijo que se ha portado muy mal con ella. El amor de una madre, nosotros siempre tenemos que valorar, se cuenta una historia real, de que en un edificio se dio un incendio y las personas empezaron a salir, a correr, y se tropezaban el uno al otro, pero salían a la carrera porque todos querían salvar su vida. Y una madre con su niña, esta madre vio que a su hija lo iban a aplastar y iba a morir su hija. Entonces, esta madre que cosa hizo, porque la niña llegó a tropezarse y a caer, esta madre se llegó a tender encima de ella, tratando de proteger, entonces la gente empezó a correr y lo llegó a patear, a aplastar a esta mujer. Y lo cierto es que esta madre llegó a morir, pero su hija no le llegó a pasar nada a su hija. Ella puso su vida en demostración de su cariño, de su amor a su hija, por salvar su vida de su hija, ella la perdió. Amor, amor de una madre por una hija. Ahora, hay muchas madres que han llegado incluso a morir, cuando han traído a un hijo al mundo han llegado a morir. Hoy a lo mejor no tienes a tu madre, porque aquella madre quiso traerte al mundo, te anheló, pero de pronto a ella le tocó morir, perder la vida. Y nosotros los que tenemos una madre, tenemos que valorar ese grande amor que ellas tienen por cada uno de nosotros. Sea el hijo bueno, sea el hijo malo, para una madre no hay hijo bueno, no hay hijo malo, todos sus hijos son por iguales. Todos sus hijos. Yo he podido ver a madres cuando he visitado la cárcel para tener que predicar, he podido ver a madres, no a padres en la parte externa. Madres ahí haciendo cola, para tener que llevar ropita, para tener que llevar sus alimentos a sus hijos, que están presos por cometer cosas indebidas. El amor de una madre. Y la Biblia, nos habla también del amor de una madre, llamada María, hacia Jesús. Ella estuvo en todo momento, en todo momento estuvo ahí, contemplando a su hijo, Jesús. Aunque no era fácil para ella, el tener que ver cómo castigaban, cómo torturaban a su hijo, Jesús. Pero ella estuvo hasta el final, hasta cuando su hijo, Jesucristo, llegó a morir. Una madre tiene un grande amor por sus hijos. Los ama, los protege. Y nosotros por eso como hijos, debemos valorar siempre, que gracias a esa madre, esa madre luchadora, esa madre abnegada, somos lo que somos. Porque hay madres, que son padre y madre, madres que trabajan, vendiendo algún producto, lavando ropa, trabajando en la fábrica, yéndose a la chacra a tener que rastrojear. ¿Para qué? Para llevar un pan, para llevar algo al hogar, para tener que vestirte, para tener que alimentarte, para tener que educarte. Esas madres merecen un aplauso, merecen todo el respeto, todo el amor, porque madres que nunca hicieron nada indebido, pudieron irse con otro hombre, pero no lo hicieron por amor a sus hijos. Y por eso nosotros, tenemos que aprender a valorar el grande amor de una madre. Tenemos que valorar el grande amor. Tú que tienes a mamá, no tienes a papá, no hay papá. Papá, ¿dónde está? Algunos de ellos están con otra mujer, están proveyendo, velando para otros hijos, pero menos con sus hijos. Pero esa viejita linda, llena de canas, de arrugas, esa viejita ha sabido trabajar, ha sabido luchar, ha sabido darte el cariño, darte el amor y encaminarte. Y a esa viejita linda, llamada madre, nosotros estamos llamados a tener que respetar, a tener que valorar. No nos olvidemos entonces, del grande amor de una madre, mientras nosotros la tengamos con vida. Y tú que la tienes ahí a tu lado, consérvala, quiérala, ámala, respétala, valórala, ahora que está con vida, no la hagas llorar. Voy a proseguir hablando, acerca de la obediencia de los hijos, hacia una madre. Esto es lo que quería compartir, acerca del grande amor, de una madre, que tiene hacia sus hijos.